¡¿Dónde está la gente más alegre?! No se olviden si hay necesidad de adquirir los discos compactos, los videos Ya está una modelo entre el público, puede solicitarlo ¡Vamos las palmas arriba! ¡Bainamos esto dice! ¡Vamos las palmas arriba! ¡Ey! 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 Yo marebochichita y un marco también Yo marebochichita y un marco también ¡Bainaremos conjunto ante el amanecer! ¡Gracias! 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 Puedo ir a tu amor, pues así se fue, para tu amor. Puedo ir a tu amor, pues así se fue, para tu amor. Puedo ir a tu amor, pues así se fue, para tu amor. Puedo ir a tu amor, pues así se fue, para tu amor. Puedo ir a tu amor, pues así se fue, para tu amor. Puedo ir a tu amor, pues así se fue, para tu amor. Puedo ir a tu amor, pues así se fue, para tu amor. Puedo ir a tu amor. Puedo ir a tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias!